Venga, va chicos Vamos a ganar Vamos a hacer nuestra pequeña mafia Mafia Craft Que digo yo, que siendo cuatro No nos va a ganar nadie No, no, no Seguro que no, no Mira como nos gane alguien Me retiro, oye yo ya estoy Vale, todos ya estamos, vale, de acuerdo Pues vamos a iniciar Venga, coged vuestro mod Moth Con Z Plates ¿Qué? Plates 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 Lo dice en Frozen Ah, jojo, hola Estás haciendo parkour conmigo Bueno, yo me he caído de una forma Aquí hay unos tronquitos Parkour Aquí dentro de poco pondrán parkour del bueno Pero de momento hay caca pura Parkour del bueno Parkour del bueno Parkour del bueno El del行 에eo 하루 Colates aguardante para ti te da ah aquí árbol maite estamos al lado yo estoy aquí ya vamos al... alguien me ve? yo voy a Dani yo estoy siguiendo te yo estoy siguiendo te yo estoy aquí te decí tu Dani Tú te sabes por el terreno voy por detrás vuestra que digas Joco viene mucha gente es que este mapa normal está más primero viene mucha gente mira Dani como va primero eh Jesús donde está? detrás de Maya ahora mismo va de acuerdo entonces estarás también au nos viene siguiendo alguien nos viene siguiendo eh vamos a darnos a la vuelta y a pegarle eh Dani 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 Andrés va a morir Andrés ha muerto Andrés es que yo no tenemos nada yo tengo una espada toma eh darme cosas a ver tomad botas chicos tengo botas para acá tengo una bota para ti y otra bota para ti eh porque no puedo salir toma toma y un casco de oro había también eh 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 espera espera toma toma el hacha a ver no te ansíes no te ansíes no te ansíes que tengo que ir el casco de oro lo queréis? bueno venga no 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 el casco para ti está tuyo Daniel y tengo otras botas que dan para Andrés a ver os viene uno os viene uno mirad está en el alcalde el alcalde el alcalde el alcalde va más rápido eh vamos a ponerlo no? venga va va tiene eh botas de oro toma ya hay el alcalde con el arco para mi toma yo no lo tengo donde esta? ahora lo tiene mai ahora lo tiene mai ahora lo tiene mai si toma a veces ya no lo tengo eh el casco de cota de mayas ese lo quiere alguien venga para mi pero tu no tenias el de oro? no el de oro lo tienes tu? eh nos lo he dado antes yo te lo he devuelto ah me lo has devuelto hay un hacha un hacha de madera a ver yo voy a intentar mirar esto otra vez porque es que no mire si me da la espadita esa me envía bien que espada? hay primo venga va ah mi espada vale ok venga pero entonces yo me leme ah bueno si es que no tienes arco claro no tengo arco tengo arco coge la espada las flechas? las flechas van con mi mod ah oye las camas aquí sirven para algo? para dormir como en todos lados pero puedes dormir no? si puedes dormir todas cosas es que te te crujan mientras duermes pero puedes dormir ahí a ver a ver habéis visto la caja que hay al lado del árbol que caja? que árbol eh jesús esta justo o al lado digamos estas haciendo dojete de halcón ah ya la veo la veo la veo perfecto a ver no a ver no a no es dojete de halcón si si no encuentro una caja eh vale si quiere ir por el árbol por el árbol dani donde estas? mmmm indagando donde estas? ah ah tengo uno detras tengo uno detras tengo uno detras tengo uno detras voy 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 donde estas? te ve te ve te ve te ve te ve otro viene otro viene otro hostia tiene una espada de oro me voy a morir me voy a morir chicos chicos no sé dónde estoy ¿dónde está Dani? no puedo comer bye la espada de oro que la tiene hola hola que ocurre hola ¿qué está pasando? hola 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 chicos ¿seguís vivos? si ¿seguís vivos? Dani si yo estoy a la tuya y Mel también me he caído chicos estoy en otra parte y veo una mesa de encantamientos bien me puedo mover por el mapa en modo fantasma eh que bien que bien ay 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 toma 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 que pasa me he caído y puedo pegarte todo lo que quiera no 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 no